muy bien mis amigos aquí les tengo un pequeño ejercicio para que desarrollen todos los que quieren aprender un poco más sobre la ley de Ohm la interrogante que tenemos aquí es sólo la resistencia porque porque lo que tenemos aquí es un potenciómetro y entonces no sabemos exactamente en qué valor esté seleccionado la resistencia o sea aquí el potenciómetro si yo lo muevo pues cambia el valor de la resistencia aquí está en un valor específico pero cómo lo podemos averiguar o sea cómo podemos saber cuál es el valor que tiene la resistencia en cada uno de los cuatro ejercicios pues simplemente aplicamos la ley de Ohm y sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente para ello he puesto aquí un amperímetro de tal manera que estamos midiendo el valor de la corriente en los cuatro ejercicios el voltaje siempre es el mismo de 9 voltios pero podemos observar cómo la corriente cambia aquí tiene 6 miliamperios 4.5 miliamperios 3 miliamperios y 2 miliamperios luego el potenciómetro está ubicado en una posición distinta en cada ejercicio y el ejercicio se trata de adiguar cuál es el valor que le está colocando el potenciómetro como carga al circuito el reto es obviamente que lo hagamos y que me den esos valores pueden hacerlo en sus comentarios haciendo obviamente o dando la respuesta o haciendo el ejercicio con procedimiento bueno como lo quieran hacer es un reto entonces para que todos mis amigos que quieren aprender esto lo haga es realmente sencillo pero para que está aprendiendo pues es muy útil no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita comentar y si pueden dar las gracias con una monedita yo me pondría más feliz y seguiremos subiendo más videos de estos los espero entonces sus comentarios espero que me den ánimo para seguir haciendo más cositas de estas sencillas que sirven mucho para nuestro aprendizaje hasta luego